Encerramos con broche de oro el fin de semana Estrellita, vas a poner pan barrio y voy a decir, ¿qué pasa? Ok, y el domingo, el domingo es el fin de semana, señores, vamos a encerrar con broche de oro Con Estrellita del Mar ¿Qué pasa? Qué bueno que pusiste música, vamos ¡Animal! ¡Truenos, animal! ¡Ah, no! ¡Pan barrio, salgo! Bueno, ¿sabes qué? Y siempre voltea a ver al pelón ¡No! Se ríen de ríos Es que, ¿sabes qué? ¿Por qué lo regalas? Como hoy es día de asuetos y hay muchos niños en el estudio, quiero saludar a los gorditos ¿Ah, ya terminé lo del circo? Entonces, este fin de semana, ya Ahorita lo vuelvo a decir, güey, que el domingo voy a estar yo con el hijo del ninja, con el hijo del ninja y con el hijo del ninja ¡Ay! Pues que hasta sé yo quiero Y va a ir mi niña, la hija del ninja De veras Para que conozcan a la niña ¿Eh? Ya lo saben, circo de vallito y... ¡Pan de vista! ¡Pan de vista! Pero fíjense, fíjense la voz, marronil Tienes el ojo morado ¡Ay, lo que pasa es que temo va llegando de los cabos! ¡San culebra! Quiero saludar a los niños Bueno Bueno, 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 bueno ¡Súbele, chamaco! ¡Ay, lo que pasa es que temo, chamaco! Mira, él era mi pretendiente Dime, su zapalúa y camión Viene a verme, como sabe que soy soltera ¡Ay, sí, sí! ¡Majito! Dime No te vayas, gordito Sí, vamos a saludar a todos los niños Ahorita que están de flojotes Pero mañana van a la escuela ¡Ja, ja, ja! ¡La verdad! ¡No te estés volviando! ¡Además! ¡Hoy quiero dar un anuncio a mi público! ¡No, ya no! ¡Quiero decirles Que yo Y todos mis años de trayectoria Sí, es que lo mismo Al fin son reconocidos Porque ya soy de nivel nacional ¡José, chamaco!